El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó el avance del Plan Estatal de Carreteras del Programa 2019-2024. Humanitario Estatal señaló que al inicio de su administración se recibieron el 80% de los más de 6.000 kilómetros de infraestructura terrestre en mal estado, por lo que se plantó ejercer un recurso de más de 11.000 millones de pesos para la reconstrucción de las carreteras de la entidad, donde señaló que hasta el primer trimestre del 2020 se han rehabilitado el 40% de la red de caminos en el estado. Habla Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. De esta manera, al final del segundo año de gobierno, es decir, en nueve meses, habremos alcanzado el objetivo de tener en buenas condiciones el 70% de la red carretera estatal en tan solo dos años de gobierno. Pasamos del 80% en mal estado al 70% en buen estado. Y eso, si le damos, para nosotros es un avance muy importante, porque si en dos años logramos arreglar esta cantidad de kilómetros, estamos seguros que en los siguientes dos vamos a terminar la parte que nos falta y vamos a dejar completa nuestra red carretera, además con un programa ya de mantenimiento. Enrique Alfaro señaló que se otorgaron 125 contratos para 85 empresas, y también anunció la construcción de tramos carreteros que conectarán a las zonas más olvidadas de Jalisco, entre ellas la carretera Colotlán, El Carrizal, Aguascalientes, la carretera Autlán, Vía Purificación, Chamela, también la de Talpa de Allente, Llano Grande, Tomatlán, y las vías de Chiquilislán, Tapalpa, Huejuquilla, Bolaños. También se informó del tramo carretero de Teotihuatlán a Concepción de Buenos Aires, que ya presentan avances importantes. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña.